Ajonjolí de todos los mole. Esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum celebró la votación que se realizó el día de ayer en la Cámara de Diputados para elevar a rango constitucional los programas sociales como las pensiones, becas, semillas, entre otros programas sociales. Señaló que el Partido Acción Nacional hizo verlo, votó a favor, pero recordó que el presidente nacional del PAN, Marco Cortés, hoy también senador, señaló que estaba en contra apenas hace unos días. Es que los panistas un día se despiertan feministas, un día se despiertan ambientalistas y al otro no. Un día dicen vamos a firmar con sangre que vamos a mantener los programas sociales y al otro día dicen es que caímos en la trampa y los programas sociales mantienen pobre a la gente. Y otro día dicen no, ¿saben qué? Si vamos a votar por los programas sociales, Arlín. Como Fox cuando decía que los programas sociales para adultos mayores pues era innecesario porque los adultos mayores ya habían vivido mucho, así textualmente lo decía. Y luego lo vimos llorando porque decía que con su pensión de presidente era con lo que vivía. Así la incongruencia. Marco Cortés se pronuncia en contra, pero además a mí me llama la atención un comentario que hace donde dice que los programas sociales pues fomentan el estatus de pobreza, como si la pobreza fuera un estatus. Así de Facebook lo cambia automáticamente. Estatus soltero, estatus pobre. No sé cuál es la percepción que tengan los panistas de la pobreza, pero al parecer pues es un estatus, un estado de ánimo casi casi. Así se mencionó. Ayer se aprobó en el Congreso, en la Cámara de Diputados, la mayoría de los programas de bienestar para que pasen a ser constitucionales. Por cierto, votaron por unanimidad. No sé si se acuerdan que el presidente del PAN hace tan sólo unos meses dijo que ellos nunca estuvieron de acuerdo con los programas de bienestar. Se equivocaron en la campaña en decir que estaban a favor de los programas de bienestar, que ellos… a ver. Caímos en la trampa de los programas sociales, me estoy incluyendo, terminamos avalando una política clientelar adormecedora que no impulsa el crecimiento, que no impulsa que la gente salga adelante, sino que la mantiene en su estatus pobre. Y ayer votaron a favor el PAN. O sea, un día dicen que están a favor de los programas sociales, otro día dicen que se equivocaron, que ellos nunca han estado a favor de los programas sociales, de apoyar de manera directa a la gente, al pueblo, y ahora votan a favor. Entonces, ¿cuál es su posición? Así la incongruencia del dirigente nacional del Partido Acción Nacional, en fin. Hoy la presidenta también señaló que el próximo año, en 2025, se va a enviar una iniciativa de ley para que se acabe la reelección, es decir, que no se reelijan a funcionarios públicos como, como lo decía, como prohibía la reelección, la Constitución de 1917. Esta ley, que no se permitía la reelección, se modificó en el sexenio de Felipe Calderón. También habló de que se va a enviar otra iniciativa para que no haya nepotismo y no se deje a los hermanos, a las esposas, a los primos, a los cuñados, en cargos públicos, casos como ocurrió con la familia Moreira y otros. Además, recordarás también que ocurría en el Congreso. Malio Fabio Beltrones, pues también lleva a su hija y también ni siquiera por voto popular ella llega como plurinominal. O no vayámonos lejos, el presidente que la propuso, Felipe Calderón, tiene eternamente como legisladora a su esposa Margarita Zavala. Y otros familiares. Así lo explicó la presidenta el día de hoy. Vamos a enviar la reforma constitucional para que no haya reelección en ningún cargo de elección popular el próximo año y va a estar acompañada de esta reforma para que no haya nepotismo. ¿A qué nos referimos con esto? La Constitución del 17 no permitía reelección en ningún cargo. Se mantuvo así hasta una reforma que se envió, si mal no recuerdo, en la época de Calderón para que pudieran reelegirse legisladores, presidentes municipales. Los únicos cargos que hoy no tienen reelección es gobernadores y presidente o presidenta de la República. Desde nuestra perspectiva hay que recuperar el origen de la Constitución del 17, sufragio efectivo, no reelección. Y de igual manera que si hay alguien que es presidente municipal, no puede dejar a su hermano, a su hermana, a su esposo, a su esposa como candidato o candidata en el periodo siguiente. Si un familiar quiere ser candidato o candidata a un puesto de elección popular que ocupó un familiar de manera directa, pues tiene que esperarse al menos un periodo. Y que yo creo que el pueblo de México está totalmente de acuerdo con ello.